Esta mujer es una friquita. Es coherente. Si no es coherente. Ahora que habla todo esto... Yo no sé dónde estaba que yo no pude ir a Málaga y... que fuera... Antes... ... ... ... ... ... y después de ... 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 entonces lo trabajamos bastante.